¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con MareanRabbit. Vamos a continuar. No sé qué hice ayer al terminar. Voy a subir un poquito, creo que... No sé qué hice ayer. Creo que fui como al inicio. No cogí esto cuando pasé por aquí. El talismán de inmunidad lo vi después. Y básicamente... No sé, me fui como para el principio, cogí el teletransporte y lo dejé ahí. No sé por qué, la verdad. Creo que quería hacer otra cosa y al final nada. Y digo, va, como al final no iba a seguir jugando, pues lo dejé ahí y ya está. Subo la mitad del tronco del árbol de cuenta que no recuerdo para qué. Pues lo mismo que me ha pasado a mí, no sé para qué volví al principio. No recuerdo. Fue ayer y ha pasado mucho tiempo. Mira, por aquí no puedo. Ah, creo que era por empezar una nueva misión. Mira, por ahí no puedo, no sé a dónde vamos. Pues voy a ir por el otro lado, básicamente. Vamos por aquí. Y aquí, pues... Esto parece como de miel. De abeja. Qué chulo, la verdad. Vamos a ver esto. Vea grabó este álbum durante su fase punk pop, tras una tormentosa relación con el fantasma. Tonterías. Es increíble que la dejara en los premios musicales galácticos por mensaje. Mientras recogía un premio, nunca se lo perdonaré. Vaya. Vaya manera de cortar, eh. La verdad es que tienen toda la razón. Tío, pones tres de estos solo para darme monedas. Pero si se mueve eso. ¿Hemos venido por aquí? ¿No hemos venido por aquí? ¿Vale? Esto es un poco laberíntico. La verdad. Pues nada, es muy fácil. Cogemos estas monedas. Abrimos... Este tronquito de aquí. Este que nos dice. Odia la belleza. Por eso no permite que nada florezca. Espera, por ahí hay algo. Sí, ¿no? Eso parece estar abierto. No, no, no. Eh, algo había. Va, monedas. Era sospechoso. Sospechoso. Aquí nada. Se veía que no estaba agrietada, pero digo, voy a darle por si acaso. Vale, pulsamos esto. Para poner ese puentecito. Vale. Vale. Qué gracioso. A ver, ¿aquí podemos ver algo? Ay, mini juguetes. Vaya pérdida de... ¡Ah! ¡Esa bola tiene un bebé en boca! ¡Ha subido a un flotador! ¡Apartado! ¡Es mío! Jejeje. Qué personaje el bipo. Mira. Aquí tenemos... ¿Qué misióncita? ¿Cómo se llama esta? ¿Dónde estamos? Cuerpo de combate. Pues vamos a hacer cuerpo de combate. Nivel 25. Somos nivel 23. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Yo creo que nos la vamos a pegar bien gorda. Pero bueno. Hay que intentarlo, chicos. Vamos a intentarlo un momento. Si veo que ya desde el primer momento se complica mucho. O nos hacen 3000 de daño del tirón. Vale. Uf. Me da a mí que... Uy, mierda. Quería... Me da a mí... Me da a mí... Me da a mí... No sé, ¿eh? Me da a mí... Débil a congelación. Me da a mí que lo suyo... Por aquí tenemos más. Me da a mí que lo suyo es ir con este equipo. Voy a curarlos, ¿eh? Voy a curarlos. Débil a congelación. Hemos dicho. Vamos a curarlos. Pagamos 200 monedas que nos sobran. Y vamos a gestionar el equipo. Vamos a poner congelación. Este lo vamos a mantener. ¿Qué tengo de congelación? Ataque de congelación. Y lo vamos a mejorar porque tenemos deficiencias de nivel. Tengo... No tengo más de congelación. Porque esto es agua. Ataque de salpicadura. No me he fijado a qué son... A qué son potentes, ¿eh? Vamos a darle trocitos de spark. De estrella, perdón. Vale. Y esto es eléctrico. Yo creo que no. Desplazarlos. Que estos saltan desde lejitos. Podría estar bien desplazarlos, la verdad. También estaría bien con edge este... Para ir curándonos. La verdad. Regeneración. Y regenerándonos estaría también bastante chido. No, la verdad. Estaría bastante bien. Ti, 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 ti. Pero no quiero subirlo porque no tengo... ¿Cuál puede ser? Daño de salpicadura para desplazarlos. Joder, macho. Ahí. Vale. Ahora vamos... A esto. Vamos a darle... Ah, tengo dos de spark. Vamos a desbloquear esto. Confirmamos. No puedo coger ninguno. Y creo que no me interesa quitar ninguno. Alcance de arma no me interesa. Probabilidad de crítico me gustaría darle más. Y se lo voy a dar. Se lo voy a dar ya que lo tengo. Y esto es lo de recuperación. Y a quién le doy el del spark. Se lo doy a esta. Yo creo que es mejor a esta. Que se cura y seguro que podemos poner algo regalo de spark, recuperación de spark. Yo creo que es más interesante. Y tenemos uno para gastar. Uno para gastar que puede ser absorción de... Cualquier curación. Vamos a aumentarle la salud. Sobre todo para este. Creo que puede ser interesante. Y a este... El movimiento me da un poquito igual. Alcance de movimiento sí que me puede interesar. Pero... Ah, sí. Sí tengo. Y esto que daño de arma. Daño de arma quizá también se me empieza a quedar un poco corto en algún punto. Sí, vamos a poner daño de arma. Y listo. Ya personalizaré el resto cuando los vaya a usar. Esta es una batalla complicada. Es una batallita muy complicada. Vamos allá. ¡Acelerón! ¡Acelerón! Y vamos a meditar. A ver qué hacemos. Porque... Si les ataco... Vamos a ver un momento. ¿Esto qué se puede ver? No puedo ver el radio de acción de eso, ¿verdad? Si les doy... Así... Vale. Vale, ahora sí que veo. Ya veo el radio. No le golpearía a estos. Tendrían que moverse. No les golpearía, yo creo. Vale. Vamos a hacerle... Acelerón. Acelerón. Y si ataco... A esto... Mato a tres. Del tirón. Mato a tres del tirón. Vale. Vamos con Edge. No llego. Qué rabia. Les mato. Vale. Con esta no les mato. Pero puedo hacer Esto Activo este No Vale, vale, vale Vale Vamos a ponernos Tal que aquí, para que Edge Simplemente salte y le dé a este gorrining Vamos a hacernos esto Acelerón de salpicadura Acelerón de salpicadura Y, 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 y Es que estos Vamos a sacar Esto de aquí Y esto de aquí Si con esta Si con esta Que nos quedamos aquí Protegidos Les mato a estos tres Con esto Perfecto Con esta Aún no le doy ¿Por qué aún no le doy? Y no le mato Hacemos esto Vale, sí, sí Sí que le mato Sí que le mato Y con Edge Con Edge Con Edge No le doy de ninguna De las maneras Y con esto Tampoco llego Bueno, pues con Edge Le he liado Podemos activar esto Por si se nos acercan Al menos dañarles Y ya estaría Porque no voy a tirar curación Porque ya están curados Le atacan a él Así que nos viene perfecto Él sobrevive Porque no se han movido Bueno Con esta Si atacamos A eso Ya estaría terminado Pues nivel 25 Ha sido nivel 25 Pero Eh ¿Cuál falta? No falta nada Pero aún así Nos vamos a poner Tal No, es que nos van a saltar Si nos saltan Todo el rato De estos Vamos a bajar Con esta Vamos a echar La protección Para proteger A Rabbid Eh Peach Y ya está Vale Vamos a Vamos a quedarnos Por aquí Porque no creo que Salten mucho más lejos Salen dos Han sido diferentes ¿No? A ver, a ver ¿Por qué una Unos van disfrazados? Este que este es Al lodo Y esto es A la congelación Vale Tengo que matar A uno solo Vamos a poner Esto Perdón Que no se me olvide Cuando les ataque Y Vamos a Saltar Con esta Acelerón Tengo que matar A uno realmente Pues vamos a centrarnos En uno Y listo Con esta Llego también Para hacerles Pero espera Primero vamos con Edge Le puedo hacer Acuacelerón Y tratar de Asegurarme En matarla Tirándola Básicamente A ver ¿Puedo entrar Por el otro lado? Sí Y le hago Acelerón Para afuera Y Ah que tengo que resistir Ocho Bueno 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 que burro estoy Que pensé que tenía Que matar a ocho Tengo que sobrevivir Ocho turnos Ay la madre El cordero Se va Fuera Y Y esto se va Fuera Así que No puedo Buah pues Con Peach La he liado Porque claro Me las prometían Muy felices No tengo protección Mucho daño No pues No es tanto daño A Peach ¿Qué ha pasado ahí? Tres Venga ya Tío Venga ya A ver Vamos a hacerle Los acelerones Acelerón Es que van a salir Mogollón ahora Tío Hago los acelerones Esto Esto Se está duplicando El audio O soy yo Voy a actualizar Esto No Quería con Edge Perdonarme Con Edge No puedo Pero con Edge Si que puedo Darle Esto Uno Dos los mato Así que Perfecto Y Desde aquí No le golpeo Desde aquí Si Le golpeamos Con esta Ah mira Con esta Nos podemos poner Tal que aquí Y con esta Vamos a saltar un poquito Como es Hay que aguantar Simplemente Entonces Vamos a ponernos Tal que aquí Pude haber curado A Peach La verdad Pero bueno Y a Peach También la voy a Alejar un poquito Más Vale En el siguiente turno Ya tengo El Grandujón Es que Me van a Masacrar 700 Y pico Y van a salir Dos por cada Tío Venga La Peach 1700 de vida Ya eh Y Edge Buah 1100 Tío Desde ahí Se van para atrás Vale No me importa Vale Buah Se hacen daño A sí mismos Alucino 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 Vamos primero Punto primero Curación de esta A todos Curación A todos Ondas sanadoras Voy a intentar Matar a esta Lo primero Que pena que no haya Aceleración doble Vale Esto estaría Vamos con Edge Tengo Lo de acelerón Le llevo por ahí Acelerón doble Vamos a Matarlos No vaya a ser Que me generen Algún problema Y El último Aquí A ver Me renta Me renta Me renta Hacer esto Y que se lo cargue Bien Vamos a prepararnos Aquí Y con Edge Y con Edge Es que tampoco Quiero que me tiren Aquí Con Edge Podemos activarnos Esto Porque seguro Que vienen a A atacar Y con esta No golpeo nada Vale Así que Ya estaría Cuatro turnos Restantes Nos desplazan A este Le saltan Setecientos y pico Tío Vale Eso es lo que Me iba a quejar Yo Dos Vale Se carga uno Perfecto Nos viene Que de locos Vamos a Centrarnos En uno Y luego Ya Vale Vamos con esta Vale Mato a estos dos Es que no No me interesa Realmente se están Quedando ahí atrás Y con acelerones Vale Es mucha rabia Lo que me está dando Esto Puedo activar La Protección A todos No llego a los otros ¿Verdad? No llego Desde aquí No llego Y esto No le doy a penas Así que Nada Eh Es que van a saltar Y me van a desplazar Pero bueno Vale Vale Pues con esta No va a ser El disparo Para matar a esa Con esta Llego a los de abajo Les llego Pero Vale Pues vamos a activar Con estos El fuego Para ver si se quedan Ahí abajo Se van más lejos Se van más lejos Y se Se queman Uno al otro Y se matan Al menos uno que muera Se queda más lejos No Se queda más cerca Y con Edge Nos ponemos Aquí Por ejemplo Espera Pero protegido Aquí Y listo Vale Y Ya estaría Recuperación En el siguiente turno Esperemos que no nos meten A Edge No No Protegido Si Si tanquea este Tanquea Tanqueao Tío Tío Porque tienen que salir De los de ráfaga Tanqueo Vale Y ya no tanqueo Y ya no tanqueo Buah De locos Tenemos que irnos para allá Nos Nos tratan de encerrar Punto primero Curación A saco paco Venga Punto primero Punto primero Punto primero Acelerón de salpicadura Le desplazamos Les desplazamos Y les tiramos Con Peach Llegas allí Pues esta Muere por Peach Y Muere por Peach Bueno va Muere por Peach Le desplazo con Peach Vamos con este Podrías caer fuera Y mueres Con este Que Les mato con esto Y salimos por patas No El hielo no Tío El hielo no me interesaba No nos deja pasar Ah Ya estaba yo cagao Vale Vale Con Peach Necesito Esto un poquito Por aquí Y con Peach Saltamos Y nos vamos A lo máximo Que podamos Bueno A lo máximo Aquí está bien Vale Vamos a hacer Ondas curativas Por poco que sea Ciento y pico Puede ser clave Me interesa O no me interesa Atacarle Puedo venirme Aquí Pues vamos a hacer Agua Ay que rabia Claro que use La curación Y con Edge No puedo hacer nada Y con esta Podría Pero no llego Y no estoy Para arriesgar Nos quedan dos turnos A ver cuantos Nos salen ahora Nos hemos puesto Lejitos Se desplazan Van a por Peach Ráfaga Nos echa Nos hace bastante dañito Nos echa Me deja muy tocada Peach Y estas ya no llegan Estos ya no llegan Perfecto Sale uno Y sale uno No salen dos De esta Tres Porque de uno Sale uno Y de otro Sale tres Tío No lo pillo Se ponen aquí Vamos a hacer Acelerón Con Edge Tengo No No tengo Acelerón doble Acelerón doble Ya está Y por ahora aquí Acelerón doble Acelerón doble Y Acelerón doble Acelerón doble Muertos Acelerón doble No vaya a ser Que se acerquen mucho Y me la puedan liar Acelerón Acelerón Y ya no tengo Tengo que hacer Ondas curativas Peach Llega Hasta aquí Vamos a saltar Joder que rabia Macho Edge Ponte un poquito Para aquí Y esta Por poquito que sea Que nos cure Edge Se pone Aquí mismo Y esta Como no se puede O vamos a Como Edge Tiene más Movimiento Nos quedamos Aquí con Edge Saltamos Con esta Y nos quedamos Aquí Y como nos queda Un turno Ponemos esto Aquí Le disparamos Y vamos a pasar La batallita Con honores Esta no llega No quería Esta Tampoco llega Pues nada Batallita Con honores Último turno Media horita Que me ha llevado Estos se mueven Pues como se mueven De aquella manera Se ponen en fila Y todo El que sale de aquí Si que se puede ir Y saltar Pero no salta Ni siquiera Salta Pero no nos desplaza Y ya estaría ¿No? Batalla superada Espectacular Batalla Nivel 25 Nivel 25 Ojito Solo que yo pensaba Que tenía que matar A 8 Me los prometía Muy felices Y al final Palme Mucho daño Una pena La verdad Una pena Cuerpo de combate Vamos a abrir esto Aspecto Esto es un aspecto ¿No? Era Bazuca silvestre Pues mira Aquí hay algo No creo que aquí haya nada Y nada chavales Después de media horita 20 segundos Que llevamos Espero que el vídeo Os haya gustado Que os haya divertido Que os haya entretenido Y nada Una vez llegados Hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Y a más a vuestros enemigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo No me falléis Noíz No th assembly No No